Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Descubrimientos Fascinantes. Vamos a adentrarnos en el pasado y explorar las 20 fotos más misteriosas del siglo XX. Estas fotografías nos llevarán a diferentes momentos históricos, llenos de enigmas e incógnitas que aún hoy en día nos hacen cuestionar la realidad. Así que prepárense para un viaje fascinante en el tiempo. Comencemos. 1. La maldición del edificio Dakota. Esta construcción de finales del siglo XIX en Nueva York es conocida por ser el escenario del asesinato de John Lennon. Pero la historia de este lugar está manchada de sangre y es un referente para los amantes de lo paranormal. El próximo 8 de diciembre se cumplen 40 años del asesinato del cantante a manos de Mark David Chapman. El edificio Dakota, lugar en el que Lennon fue asesinado, es un edificio histórico de apartamentos situado en la esquina noroeste de la calle 72 y el Central Park West en Manhattan, Nueva York. Apartamentos muy solicitados. El medio digital de noticias financieras y empresariales, Business Insider, recopiló hace algunos años datos curiosos sobre este edificio. Como por ejemplo que no hubo vacantes de apartamentos durante sus primeros 45 años de vida. Desde 1884 y hasta 1929 todas las viviendas, con cuatro baños, salones y criados, permanecieron ocupados. Conseguir una propiedad en el Dakota es casi misión imposible. Algunas de las propuestas rechazadas más sonadas han sido las de Melanie Griffith y Antonio Banderas, Cher, Billy Joel o Madonna. Las leyendas del Dakota Muchos son los mitos, sombras y leyendas que rodean este edificio desde que se construyó. Según, La Fata de Dakota, el libro de Stephen Birmingham, los antiguos dueños del apartamento en el que ahora vive Yoko Ono, escondieron 30 mil dólares en algún lugar del suelo de la habitación principal. Se trata de una de las leyendas más extendidas y el hecho de que la junta del edificio se niegue a romper el suelo original para comprobarlo, alimenta aún más el misterio. Otra de las leyendas cuenta que Aleister Crowley, un mago de magia negra, pudo haber realizado rituales en el edificio. La fama que envuelve a este edificio asegura que está construido sobre los restos de una colonia de practicantes de magia negra, por lo que cuando en 1967 el director polaco Roman Polanski decidió grabar aquí, La Semilla del Diablo, muchos satánicos y devotos del ocultismo se manifestaron y amenazaron para que alejase los focos del lugar. Entre ellos estaba Charles Manson, que más tarde dirigiría el asesinato de la familia del director. En imagen, el edificio en 1890. Te animo a que te suscribas a nuestro canal, de esta manera estarás al tanto de todas las novedades y contenido que compartimos. 2. La muerte de la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Como murió la legendaria piloto sigue siendo un misterio a día de hoy. Earhart fue la primera mujer aviadora en volar sola a través del océano Atlántico y desapareció misteriosamente en 1937 mientras volaba sobre el Pacífico. Ella y su navegante, Fred Noonan, nunca más fueron vistos y muchos supusieron que su avión se había estrellado contra el agua, aunque algunos expertos aseguran que pudo haber muerto como náufraga en una isla remota. 3. Área 51. Los rumores sobre una supuesta base militar secreta en medio del desierto de Nevada no dejan de circular por las redes y son muchos quienes están convencidos de que el gobierno estadounidense oculta aquí extraterrestres. Con más de 12.000 kilómetros cuadrados de extensión y de acceso restringido, es objeto de conspiraciones sobre posibles ovnis y pruebas de vida extraterrestre. 4. El OVNI de Manices ya han pasado más de cuatro décadas desde que el piloto Fernando Lerdo de Tejada aterrizase en Manices un vuelo que iba de Palma de Mallorca a Tenerife, la noche del 11 al 12 de noviembre de 1979. Tuvo que hacerlo de emergencia, al ser perseguido por unas luces rojas que le atemorizaron y que también vieron los trabajadores del aeropuerto de Manices. Es el caso de avistamiento más famoso de España y actualmente se sigue sin saber qué era lo que seguía al avión, un supercaravalle como el de la imagen. 5. El Puente de los Perros Suicidas en el Puente Overtown, cerca de la ciudad escocesa de Dumbarton, un letrero advierte a los dueños de perros de que deben sujetar a sus mascotas con una correa, desde que comenzaron a lanzarse al vacío en 1950. Muchas mascotas se mostraban intranquilas al cruzar el puente y saltaban por encima del muro. Unos 300 perros han muerto aquí desde entonces, aunque hay quien habla de 600. Comenzó a correr la creencia de que el lugar era un portal hacia el infierno y que la hipersensibilidad de los animales hacía que se arrojasen al vacío. Décadas más tarde se llegó a la conclusión de que los canes saltaban al percibir el olor de los visones de la zona. 6. La terrorífica nana que atemoriza a toda una ciudad desde algún lugar de las afueras, siempre de noche y sin previo aviso, una voz infantil comenzaba a entonar una vieja e inquietante canción de cuna. Cada vez que recibían el aviso de que la canción estaba sonando de nuevo, varias patrullas policiales comenzaban a rastrear las calles de la ciudad para seguir las huellas de la música. Pero cuando parecían acercarse a la fuente del sonido la nana dejaba de sonar. Finalmente, se descubrió que una alarma podría haber causado la música, al activarse cada vez que alguna araña o insecto pasaba delante del sensor. 7. La habitación 712 El Parador de Cardona, a escasos 100 kilómetros de Barcelona, puede presumir de una de las estancias con más fama en el mundo esotérico y de lo paranormal. La habitación solo se ocupa a petición propia ya que, tras escuchar los relatos y reclamaciones de muchos clientes, la dirección del hotel decidió cerrarla al público, salvo por solicitud expresa. 8. Ruidos extraños, grifos abiertos, sueños inquietos e incluso apariciones, son algunas de las experiencias que los huéspedes de la 712 han vivido aquí, en un recinto fortificado del siglo IX que transporta a la Edad Media. 8. La muerte de Hitler. Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron el 30 de abril de 1945 en un búnker de Berlín. Es la versión oficial de los aliados, pero 75 años después persisten dudas y misterios. Supuestamente sus cuerpos fueron incinerados, aunque hay presuntos fragmentos óseos de Hitler y hay quien cree que el dictador y genocida nazi huyó con vida de Alemania. 9. La muerte de Marilyn Monroe. Las teorías sobre el fallecimiento de la famosa actriz no han parado de sucederse. Los detalles son confusos e incluso contradictorios, como la posición de su cuerpo o el estado en el que se encontraba la habitación, y hacen que muchos opinen que su muerte fue una conspiración por parte de los hermanos Kennedy para evitar que la artista pudiese revelar información comprometida. 10. Los Illuminati. Los rumores sobre esta misteriosa organización aseguran que dominan el mundo y que son los responsables de grandes complots y tramas para controlar a la población. Una de estas teorías baraja que la muerte de Lady Di fue en realidad un asesinato orquestado por los Illuminati. Esta supuesta sociedad de origen mazónico se llamaba los Illuminados de Baviera y presuntamente trataban de cambiar el orden político del mundo. Aunque muchos aseguran que ya no existe, hay quien sigue defendiendo su presencia. En imagen Adam Washout, el fundador de la organización. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Descubrimientos Fascinantes. 11. La tumba de Cleopatra VII y Marco Antonio Encontrarla sería uno de los grandes logros de la egiptología, pero a día de hoy el paradero de la tumba de Cleopatra y su amante es uno de los misterios más grandes del mundo. Las búsquedas hasta el momento no han dado resultados y todo parece apuntar a que el lugar permanecerá por mucho tiempo perdido entre la arena o las aguas de Egipto. En imagen, la obra, La muerte de Cleopatra, de Héctor Berlioz. 12. Manuscrito de Boinich Todas las hipótesis están abiertas en torno al manuscrito de Boinich, un curioso volumen escrito con la pluma de un ave, en una extraña lengua, hace unos 500 años. Podría ser un libro perteneciente a una organización secreta medieval, de una cultura alienígena o, simplemente, un fraude. 13. Lo que sí es cierto es que nadie ha podido descifrarlo aún. Desde filólogos a criptólogos de los servicios secretos se han interesado por saber en qué idioma está escrito o si es una combinación de caracteres. A través de 240 páginas hechas de pergamino se ven dibujos incomprensibles sobre supuestas plantas, increíbles seres parecidos a medusas y mujeres que bajan por un tobogán hasta una supuesta laguna. 13. La maldición de Tutankamón El 26 de noviembre de 1922 ocurrió un hito en la historia de la arqueología, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, gracias a la expedición del arqueólogo Howard Carter y el aristócrata Lord Carnarvon. Pero el hallazgo se volvió aún más famoso cuando comenzaron a morir en extrañas circunstancias los miembros del equipo que descubrió el sarcófago. Los rumores sobre lo esotérico comenzaron a correr como la pólvora para justificar las extrañas muertes del equipo, que expertos atribuyen a la presencia de microbios en la tumba. En imagen, el sarcófago del faraón. 14. Tumbas Kofun Daizen Kofun es la tumba más grande de Japón, pero quien yace en ella sigue siendo un misterio. A día de hoy no se sabe para quién se construyó, aunque dadas sus dimensiones y espectacularidad está claro que debió ser una figura sumamente importante. 15. Luces de Marte Son uno de los fenómenos más conocidos de Estados Unidos, unas luces del tamaño de un balón de baloncesto que, de vez en cuando, realizan una danza lumínica en los alrededores de Marfe. Se avistan desde 1883 y nadie ha podido aún averiguar su origen. 16. Las caras de Belmes Este municipio de Jaén se convirtió en un lugar de referencia para los amantes de lo paranormal cuando unas misteriosas manchas con forma de cara aprecieron en una de las casas de la localidad. Desde 1971, las caras de Belmes sigue siendo uno de los enigmas nacionales más populares, considerado por los adeptos a la parapsicología como uno de los fenómenos paranormales más importantes del siglo XXI. 17. El Sudario de Turín Esta religia religiosa está considerada por algunos crisitanos como la más importante de todas. Esta sábana tiene manchas de lo que parece ser el cuerpo de un hombre y muchos plantean que podría ser la que transportase el cadáver de Jesús durante su entierro, ya que las marcas coinciden con las que sufrió en la cruz. Sin embargo, muchos académicos refutan esta teoría y aseguran que la sábana pertence a la Edad Media. 18. Señales en los campos de cultivo Las curiosas señales en las cosechas también son objeto de debate en el ámbito del misterio. Las leyendas urbanas las atribuyen a la presencia de extraterrestres, ya que los dueños de los cultivos aseguran que aparecen de forma repentina y por la noche. No hay evidencia científica de su origen todavía, pero en aquellos que han sido investigados se ha llegado a la conclusión que han sido creados por intervención humana. 19. Cinco años después, la mujer jirafa finalmente se quita los anillos del cuello. Esta mujer quería alargar su cuello por lo que utilizó para hacer bobinas. Cuando finalmente decidió quitárselos, el resultado fue extraordinario. Quizás esté preguntando cuál fue la razón para hacer esto en primer lugar. ¿Por qué lo usan? Son muchas las razones por las que la gente era un rollo alrededor de su cuello. Una teoría sugiere que hacían que las mujeres tribales se vieran menos atractivas y, por lo tanto, las protegían de ser vendidas como esclavas. Sin embargo, otra teoría dice lo contrario. Para la belleza. En ciertas culturas, los hombres y las mujeres usan estas bobinas para el cuello. Sin embargo, suelen ser las mujeres quienes lo hacen. Según esta teoría, las bobinas representan la belleza. Después de un periodo prolongado, su cuello tiende a parecer más largo. Esto no se debe a que el cuello se estire, sino a que la clavícula se desplaza hacia abajo. Creencias. También se supone que estas bobinas hacen que las mujeres se vean mejor y más presentables. Como regla general, los cuellos delgados se clasifican como más atractivos y podrían lograrse mediante tácticas como esta. Este ajuste corporal es exclusivo de esta tribu. Cultural. Estas bobinas son exitosas porque empujan hacia abajo la clavícula y comprimen las costillas. Sin embargo, después de un largo periodo, esto puede complicarse. Las mujeres que hayan dicen que usan estos collares porque son una parte esencial de quienes son. Meta de toda la vida. Una chica de 28 años llamada Sedney V. Smith siempre imaginó ser considerada una mujer jirafa. Pasó tres años intentando extender su cuello usando 11 anillos de cobre como se ve en estas tribus. Estaba obsesionada con la modificación del cuerpo desde que era una niña y quedó fascinada con las mujeres tribales de Tailandia y Birmania. Siempre he tenido un cuello largo, dijo Sedney. En la escuela secundaria, me llamaban niña jirafa. Después de que vio fotografías de tribus de cuello largo en Tailandia y Birmania en National Geographic, se obsesionó con ellas. Estas fotos inspiraron a Sedney, así que cortó perchas y comenzó a envolverlas alrededor de su cuello cuando se iba a dormir. Sus padres pensaron que esto era absurdo, pero ella se negó a parar. Ella creía de todo corazón que esta rutina a la hora de acostarse le daría los resultados que anhelaba. Al final de cinco años con estos anillos, decidió que era hora de la gran revelación. 20. El monstruo marino de la isla Yut. La veracidad de estas fotografías radica en que fueron tomadas cuando aún no existía el Photoshop o forma de editar las imágenes, puesto que fueron sacadas el 12 de diciembre de 1964. Las imágenes fueron capturadas por Robert Osarrak y su esposa, quienes se encontraban viajando por la cosa de la bahía Stonehaven en la isla Oak, Queensland, cuando la mujer notó una gran masa moviéndose debajo del agua. Se estima la criatura tiene entre 23 a 25 metros, pero a pesar de su gran tamaño, nadie la ha podido encontrar. Si disfrutaron de este video y desean seguir descubriendo más hechos interesantes y misterios, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Un abrazo.